La revelación del milenio, que fue a su mujer, que fue a su mujer, musical La revelación del milenio, que fue a su mujer, que fue a su mujer, que fue a su mujer La revelación del milenio, que fue a su mujer, que fue a su mujer, que fue a su mujer Música Menosito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Menosito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con predecir Mis ojos son para quererte, son para adorarte, un eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, un eternidad Menosito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Menosito de mi vida, te quiero tanto, hay amor Música Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentiras Música Dices, te quiero tanto, hay amor Dices, te quiero tanto, hay amor Pero no lo dices, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero mi amor Dices, te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Música